La ubicada de homicidios de la PDI de Arrancabua investiga el homicidio de un joven de 20 años al interior de su domicilio en la región de O'Higgins. El hecho se registró la jornada de este domingo en el sector oriente de la comuna de Rengo, lugar donde sujetos desconocidos habrían ejecutado de dar sus disparos hacia el interior de un domicilio, resultando herido un hombre de 20 años que falleció en el lugar. Momentos después, un joven de 17 años se entregó a carabineros del sector, señalando haber sido el autor de los disparos, mientras que el fiscal de torno dispuso la concurrencia de la brigada especializada de la PDI para esclarecer las circunstancias que ocasionaron la muerte. Es así que los detectives junto a peritos del laboratorio de criminalística Rancagua realizaron trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, entre ellos inspección ocular, empatronamiento del sector, toma de declaraciones y examen externo del cadáver, logrando establecer la participación de otras dos personas en el homicidio. Un hombre de 45 años quien fue detenido en el mismo pasaje del homicidio y posteriormente un joven de 25 años también en el mismo sector. Esto se inicia ayer, alrededor de la 1 de la tarde, con una serie de peleas entre dos, por decirlo así, familias, ahí en la localidad de Rengo, en un pasaje, donde resulta fallecido un joven de 20 años, producto de múltiples impactos balísticos de perdigones. Los hechos, nos pide el Ministerio Público que nos apersonemos en el lugar y tomamos conocimiento que había detenido un menor, se había entregado a la policía, un menor de 17 años, indicando ser el autor de los hechos. El trabajo en el lugar que va a continuar hoy día nos permitió establecer que, a lo menos, había más de una persona que participaba en esta muerte, toda vez que los elementos criminalísticos nos demostraban que había una cantidad considerable de cartuchos de escopeta y un proyectil balístico. Así que eso nos permitió realizar un empadronamiento, nos permitió ubicar testigos presenciales y eso, en definitiva, nos llevó a la identidad de dos sujetos más que acompañaban al menor al momento de atacar este domicilio, quienes fueron individualizados y se obtuvo una orden de detención verbal para ellos por parte del Juzgado de Garantía de Rengo, que se materializó ayer mismo en horas de la tarde y de noche y fueron estas tres personas detenidas y trasladadas hasta este cuartel y ahora puestas a disposición del Juzgado de Garantía por su responsabilidad en la muerte de este joven de 20 años. Los detenidos, uno es menor de edad, de 17, el otro tiene 41 y el otro tiene 25 años. ¿Antesante? Sí, uno de ellos viene saliendo hace cuatro meses, quedó en libertad, producto de cumplir una condena que estaba llevando a cabo acá en Rancagua por el delito de robo de lugar habitado. La otra persona también posee antecedentes por infracción a la de 20.000 y el menor también tiene por ese mismo delito. ¿Qué penas arriesga el menor que fue el que cometió el homicidio en esta casa? No me puedo manifestar respecto de las penas, porque eso es materia totalmente legal y judicial en la que el Ministerio Público tendrá que moderar los antecedentes que nosotros le estamos exponiendo y la investigación está recién naciendo, así que a medida que a lo mejor tengamos los resultados de las pruebas, resultados de las balísticas, de la sangre que se levantó ayer, nos va a poder primero posicionar a cada tirador en qué lugar estaba y la responsabilidad que pueda tener cada uno en este homicidio. ¿Este hecho tiene alguna relación con un homicidio frustrado? ¿Escuró la semana pasada en ese momento? Sí, el mismo joven detenido, 17 años, él fue atacado según su versión que habría sido atacado por la víctima, en este caso a fines de julio, y presenta heridas suturadas ya en proceso de recuperación con un arma cortante. Por eso es que las rencillas, por decirlo de alguna manera, iban y venían entre ambas familias. ¿Tiene que ver la droga en este caso? En este caso no lo puedo aseverar, pero lo que ellos señalan que son rencillas de calle, que son rencillas de disputas de territorio, también por medir fuerza entre ambas familias. ¿El joven fallecido tenía antecedentes penales también? Sí, también registró antecedentes de detención por amenazas.